¿Qué onda, campos? ¿Cómo están todos los demás? Si les traigo otra partida más de Hunger Games, en seguido citománica y pues bueno, vamos a ponernos esta vez otro kit, que por cierto me lo acaban de recomendar porque, hijos de puta, me estaban matando con ese kit, y es el kit de Hulk que de hecho, no lo había visto tanto eh... de los que estaban acá, más que nada, el paladín el drogas, el jokai, pero el Hulk jamás lo había visto tanto así, y pues bueno, vamos a ver cómo está ahorita, lo puse una vez, que por cierto igual me mataron otra vez, porque un cabrón me llegó y ya tenía la vida casi acabada, pero bueno vamos a ver cómo nos va en la partida por cierto, voy a poner no team no team, nomás no me maten, jejeje a ver qué dicen, pero bueno les dejo como siempre en la descripción la IP del servidor, la página para que puedan conseguir su VIP, en caso de que quieran ser VIP y pues bueno, básicamente lo que me preguntan sobre el VIP, es que bueno, las ventajas son de que vas a tener tu nombre como este güey, que ya se llama VIP, así en color verde bonito, y aparte acceso a todos los kits, el espectador y pueden entrar con servidor siempre este lleno, ¿vale? uno que me preguntan mucho, como ya les digo es que si son los VIPs juegan juntos, ¿no? son separados pero a lo mejor después hacemos algo para que si tú compras algo en un servidor tengas a lo mejor un descuento en el otro pero tengo que ver todavía todo eso, porque como son servidores diferentes, y cuando digo que son diferentes es que el distrito Minecraft normal es de pollo, chihuín, silbrio y este servidor es solamente mío, entonces como son servidores diferentes yo no puedo mezclar los pagos, porque pues bueno ahí se pueden armar conflictos, que pues bueno realmente no son conflictos, pero yo mejor me evito cualquier tipo de malentendidos entonces pues bueno, vamos a la partida así señores, así que pues bueno vamos a ver qué business con esto qué business con esto señores vamos a ver que empiece la partida a correr, esta vez no me voy a ir como siempre al médico delfín, bueno cuando yo me iba al delfín porque pues realmente pienso que me matan mucho y muy seguido, pero bueno X como sea, vamos a ir para acá arribita no sé por qué la mayoría empieza con unas vueltas de diamante entonces no sé qué kit sea ese creo que es el kit del Sonic el que es como para el tipo de drogas pero para los no VIP, pero bueno X como sea creo que corro muy lento con esta madre pero bueno, que es lo que tengo solamente fuerza 2, impulso a saltar y unos pantalones de protección 3 pues sí, pues con medio hold pero bueno, con que tuviera una espada ya de hierro ya con eso me siento más que soñado señores pero bueno, vamos a ver aquí matándonos primero la bronca en todo esto es el hecho de matar porque pues como tengo una espada de madera puede que muera tan rápidamente en este caso voy para los baúles ahora sí porque me interesan ya que no tengo nada bueno entonces tengo que ir a los fucking baúles que están acá arribita déjame ver si llego fuck you, fuck you es que estos güeyes están ganando todo están ganando todo están ganando todo están ganando todo ya me ganaron todo ya me ganaron todo ya me ganaron todo vamos a ver que por acá no, 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 no nada que me interese nada que me interese por acá nada que me interese pero bueno, me llevo las manzanas nada más porque sí vamos a matar a este güey vamos a matar a este güey de Fardito corre, 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 corre no, ese güey tiene unos pinches petos de diamante ¿no? para que lo mate va a ser un pinche pedo pero bueno, me vale madres me vale fucking madres me vale fucking madres a ver si lo... ¿Qué pedo me están cantando por atrás? ¿Qué pedo con este güey? ¿No queramos team? Ah, bueno, vale Ah, me van a matar a mí, van a matar a mí, van a matar a mí ¿Ven? ¿Por qué les digo que no me gusta estar con mi...? Se me hace que no voy a cambiar el nombre, señores, en este servidor Porque nomás vienen por mí Es lo que me caga Me caga que nomás vengan por mí O sea, así es que todos los demás nomás vienen por mí Dicen a la verga los demás, vienen nomás por mí Entonces, pues bueno, es lo que me choca Pero bueno, X Me voy a tener que cambiar el nombre O sea, me voy a poner otro para entrar Ya que si no, pues bueno, jamás voy a poder matar a alguien Así que tengo X, como sea Vamos a buscar a los jugadores por aquí Vamos a ver si lo encuentro Es que no me gusta haciendo cobro muy lento Vamos a morir Muérete, cabrón, muérete, cabrón, muérete, cabrón, muérete, cabrón, muérete, cabrón Ah, güey, quítate, cabrón ¿Qué pedo con este güey que me está pintando pegar? Vamos a ver Oh, Jets, Jets, muere, 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 muere Ahí está, perfecto, otro que murió Vamos a correr ¿Tienes correr, Libander? ¿Tienes correr, Libander? ¿Tienes correr, Libander? ¿Tienes correr, Libander? ¿Tienes correr? Vasco, ¿Tienes te preto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Y perfecto, vámonos, ahora sí, una espada encantada Ya con esto voy a vivir Espero vivir Pero bueno Vamos a ver si puedo Oh, miren, aquí puedo encantar algo Pero no tengo ni siquiera una... No, no puedo encantar nada Mentira Este güey ya murió No sé, bueno, no me importa Vamos a buscar a los demás señores También por aquí Oh, mira, aquí viene un güey Aquí viene un güey Que su culito va a ser mío Su culito va a ser mío Tu culito va a ser mío Ahí está, perfecto Tu culito fue mío Tu culito fue mío No tiene nada interesante, nada interesante Bueno, vamos a ver Fretto Bueno, te voy a dejar en paz, Fretto Nomás donde me mates, cabrón Me pegas y te mato, güey Me pegas y te macos Así Así, 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 así Vamos a ver si tengo algo más por acá Este güey, ¿por qué me sigue? Nomás pégame, cabrón Pégame, pégame Pégame y te mueres, eh Pégame y te mueres Pégame y te mueres Aquí no me... Ni siquiera me va a dar tiempo De ver lo que tengo por acá Tengo unos pantalones acá Bien pinches encantaditos Bien bonitos Perfecto, señores Vamos a la silla Vámonos de acá Este güey me va a estar siguiendo Que corro más lento con este kit No sé Como que sentía con el paladín Como que corría más rápido Aquí me siento muy lento Pero bueno Aquí vamos a buscar otro güey Fretto Tan madre, este güey está por acá atrás Tan madre ¿Por qué me sigues? Este güey No me sigas Te mato Ya te dije, carnal Ya te dije Así que no Ya te dije Ya te dije Tengo una espada por acá ¿Dónde sale? Este güey me sigue Lo voy a matar, eh Lo voy a matar Lo voy a matar Vamos a darle por acá Mucho lag Pues este güey tiene lag Entonces Pues el único que anda quejando Que tiene lag Que se buggeó Pero pues bueno Vamos a ver si no hay nadie por acá Vamos a subir Chiquitas millonas ¿Dónde están los papis? Me buggeo Me buggeo Me buggeo Acá hay uno 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 Este güey va a ser mío Este culito va a ser mío Este culito va a ser mío Hoy vienen todos por acá Vaquillo La madre Va a matar este güey Va a matar este güey Va a matar este güey Muérete puto Muérete puto Muérete puto Muérete puto Muérete puto Muérete puto Ahí está perfecto Murió Perfecto murió Perfecto murió ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ah, otra vez tú cabrón La madre Con este güey Que me quiere matar siempre Me va a matar de hecho ¡Oh no! Lo maté Agüevo Chinga A tu madre Por fin pude matar a este güey Que siempre mandaba mate Y mate Y mate Y mate Pero bueno Tiene nada por acá interesante Más que algo de diamante Cosa que pues bueno No me interesa tanto Vamos a ver A los demás señores ¿Dónde están los demás? Por acá tenemos a uno Que es el Tutoprox Listo a comernos Está Tutoprox 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 Vamos a ir por acá con ese Vamos a por ella señores Vamos a por ella Todos culitos van a ser míos Oh ya los estoy saboreando A lo mejor llegaron la partida Ahí con un nuevo kit Será alguna ventaja nueva para mí Vamos a buscar a los demás La única bronca Bueno es que he hecho el kit Para mí me gusta nada más Por la regeneración O sea no tanto por otras cosas Y nada más porque tiene regeneración Muere este puto 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 Ya se dio cuenta que lo voy a matar Ya se dio cuenta que lo voy a matar Uy super super daño Super daño Super daño Ándale papi corre corre Eso corre papi corre Porque cuando alcance carnal Tu culito va a ser mío Muere este muere Tengo que dar 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 Ay cabrón Qué pedo con este güey Andale, ya murió Ay, qué pedo con ese wey Pero bueno, me están lanzando flechas o qué pedo Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Anda, venga papi, venga Víndate, 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 víndate Perfecto señores, perfecto Ya maté a casi muchos A casi muchos he matado señores Vamos a buscar otro más, por acá hay uno que está cerquita de aquí Vamos a buscarlo papi, vamos a buscarlo, ven papi con tu papi Chiquita, ven papi con tu papi Te voy a enseñar lo que es un papi de verdad Papi, ¿dónde estás? ¿dónde estás culón? ¿Dónde estás culón? Ya te huelo Ya te huelo A ver, ay wey, qué pedo con ese pinche hoyo Por acá está, ahí ya los vi Está en el pinche mar, un tamás, está en el pinche mar Vale, pura maceta, no, para llegar con ellos va a ser otro pinche pedo Pero otro pinche pedo Ahí está ese wey, oh, esto no lo había visto, eh Este pinche construcción barco Tipo barco no lo había visto, eh O sea, como que es nuevo, eh Hola papi, no, ok, me das peto de hierro, no hay más Tú vas a morir, tú te vas a morir, tú vas a morir ¿Te acabas de buguear? Ivander, me bugué Sí, ya me di cuenta que te bugueaste Bueno, ya te maté, no te preocupes Ya te maté A buscar a los demás Ahí dónde están los demás Van a estar en el barco Vamos a dar toda la vuelta a este pinche desmadre Que no quiero ir por acá, así que me voy a ir para la parte Es que no puedo subir por acá Vamos a dar la vuelta Once jugadores quedan Once jugadores, espero ganar señores Espero ganar señores, espero ganar Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá A ver, a ver, a ver Papi, son tan chiquitas, mionas Se han estado en el barco, ¿verdad? ¿O no? Pues supone que están empezando por acá la mendiga brújula Así que Vamos a ver, están por acá Están a tres, acá está Ya lo vi, ya lo encontré Ya te encontré, papi Ya te encontré 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar Perfecto, señor Agua, agua, agua Fuera Ahí está Uy, ese güey casi me mataba Pinche espada, ¿qué tiene? Ah, pues tiene pesadilla de arac... Bueno, que de hecho no me sirve tanto con esto Pero bueno, no importa Y todavía acá hay... Uy, el más cerca está hasta el fondo Vamos a buscar por ello al Dani Y a otro vato Vamos a ver si llego Pero bueno A mí cómo me caga Cuando se vienen al pinche mar No sé por qué me caga Es que caga, señores Cuando vas a matar a alguien Corren al agua Como saben que a ellos los puedes matar Y si les pegas Y ellos te pegan Pueden que te lancen volando Y para alcanzar ese otro pedo Entonces a mí me caga mucho el agua Pero bueno Casi todos los mapas tienen agua Desgraciadamente Pero ya que de verdad Vamos a buscarlos, señores A ver dónde están los malditos monillos A ver, chiquitas mionas Su culito va a ser mío Su culito va a ser mío ¿Dónde están? Oh, ya casi llego Ya casi llego Dani Arco es pa' mí Y es team, ¿verdad? Es fucking team, señores Voy a tener que matar a dos de uno A ver si no me matan Mira, ahí están Sopiloteando 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 ¿Qué? 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 ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar? Bueno, voy a matar a estos güeyes Voy a matar a estos güeyes Ándale puto, ándale puto Ándale puto, ándale puto Ándale puto, ándale puto ¿Qué tal me quieres matar? No, pues no que team Mira, ¿cómo me caen a estos güeyes? ¿Qué es entre team? Saquen lo que tienen, obvio Oh, maté a los cuatro What the fuck is that? Pues, ¿qué tengo? Fuerza dos impulsos No, mame, en este kit Está reesio, señores Pero bien Bien pinche reesio, o sea What the fuck? Pero bueno Y eso que la espada No es de hierro A ver si no tiene una espada Por acá, me encanta Ah, fuck you No, 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 no Me bugué No Fuck you Oh, estoy buggeado Estoy buggeado Estoy buggeado Estoy buggeado Oh, ya, ya aparecí Ya aparecí, ya aparecí Ya aparecí Oh, fuck you Pinches lava Están poniendo lava No, mi espada Mi espada Y ni siquiera sé por qué morí Pero bueno Quedé entre casi los primeros Hice una pinche matazón Que dices No pinches putas vergas Mames, señores Me despido Soy LeBand Esto es para todos Y nos vemos Chao, señores